Con sentimiento para los enamorados con los perigüeños Cuando la luna la contemplan las estrellas ella se pone orgullosa con su adorador el sol Siempre trata de escaparse pero muy pronto aparece porque sin la luz del sol ella no puede brillar Cuando la luna la contemplan las estrellas ella se pone orgullosa con su adorador el sol Siempre trata de escaparse pero muy pronto aparece porque sin la luz del sol ella no puede brillar Así eres tú mi amor tratas de escapar de mi querer Así eres tú mi amor tratas de escapar de mi querer Y yo te quiero todo el tiempo con las fuerzas de mi ser Y yo te quiero todo el tiempo con las fuerzas de mi ser Y te sigo esperando mi vida ¡Ay hombre! Si la luna se siente querida Lentamente se queda sin vida y vuelve a brillar conquistando su amor Lentamente se queda sin vida y vuelve a brillar conquistando su amor Y yo te quiero todo el tiempo con las fuerzas de mi ser Eres la luna preciosa, hermosa amada mía Eres la luna preciosa, hermosa amada mía Eres el amor de mi alma y yo el sol enamorado que siempre alumbra tu vida Eres el amor de mi alma y yo el sol enamorado que siempre alumbra tu vida Y yo te quiero todo el tiempo con las fuerzas de mi ser Y yo te quiero todo el tiempo con las fuerzas de mi ser